Melisa, muchas gracias, muy buenas tardes a ti. Estoy por aquí como bateador designado por Gilbert Guzmán, o de emergente, podríamos decir. Sí, emergente. Gilbert da una asignación especial, no sé qué, no me quisieron decir, pero hay alguien por ahí que se rió cuando le pregunté. Ay, a mí me contaron que él anda por Villarribas. Ah, pues anda por ahí, por la zona del norte. Mira, Melisa, entrando en materia de inmediato, lamentable la situación que está ocurriendo en República Dominicana. Tres feminicidios en tres días, o sea, los últimos tres días. Hay una situación y debe de ser estudiada. El presidente Luis Abinader habló ayer en la semanal de que había reducido la tasa de feminicidios, sin embargo, lo que ha ocurrido en los últimos tres días le contradice al presidente. Total. Uno en la Guayiga, estamos hablando del pasado viernes, la madrugada del sábado, viernes para sábado. Ya ayer hubo uno aquí en Gascue, lamentablemente, una persona, un hombre le quitó la vida a otra de varios disparos en el interior de un vehículo en la calle La Paster, casi esquina Bolívar. Sin embargo, recientemente, ya hoy en la mañana, hubo otro en Villa Altagracia. Un hombre que había salido convicto de la cárcel por cumplir una condena, sale y mata a su esposa al salir de una iglesia en Villa Altagracia, en la provincia de San Cristóbal. Es decir, señores, lo que está ocurriendo en República Dominicana en materia de feminicidio es preocupante. Tres en los últimos tres días. Y esto hay que hacer un análisis, ¿qué es lo que está pasando, Melissa? Las redes sociales, falta de educación, los hombres están fuera de control. Señores, las mujeres... Radica, yo entiendo, en dos cosas. Educación, algo básico para toda nación. Y además, tener nosotros conocimiento que se le puede añadir a la educación sobre salud mental. Reconocer cuando estamos atravesando una situación difícil, emocional, para dejarnos asistir de profesionales y evitar estos sucesos que estamos viviendo en la República Dominicana. Mira, rápidamente otro tema, señores. El tema del pastor de Santo Domingo Oeste. Nuevas, o cinco nuevas querellas en contra de este pastor Juan Manuel Castillo. Señores, hay que averiguar, hay que investigar bien. Porque si ese señor es verdad todo lo que ocurre, según las denuncias de las niñas que han dado su testimonio, ese hombre no debería estar aquí en el planeta Tierra. Es que es muy fácil que lo asesinen. Debería de firmar un contrato con San Pedro. No, propongo la castración. No, 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 no debería existir. Si lo que han dicho esas niñas en la Cámara Ejercic, y los testimonios incluso ya de personas mayores de edad, que hace 20 años este señor, según ellas, abusó de ellas. Sí, de hecho familiares de él. San Pedro debería llevárselo de aquí. No de República Dominicana, de la faz de la tierra. Porque ese es un abusador. Quien inventa con un niño, como son las declaraciones o las declaraciones del Ministerio Público, es que él la llevaba al sótano de la iglesia. Y allí cometía su fechoría. Así que, si en dado caso la justicia de San Pedro no quiere actuar, yo espero que los presos en la Victoria o del 15 de Azoa, porque no tiene otra cárcel que no sea una de esas dos, le brinden sus atenciones similar a las que él le brindaba a esas menores de edad. Ojalá y sea así, si es el culpable realmente. Melissa, otro tema. República Dominicana es el panorama vistio, digamos, del tema de las películas. Fue pospuesta la medida de coerción para los acusados de haber asaltado el Banco Popular. Sin embargo, todavía la policía no sabe dónde está el dinero, ni cuánto fue el monto total. Le están echando la culpa del dinero al muerto. El muerto fue que se conoce por los cuartos y ahora no hay muertos, no hay cuartos. Recordemos que esta versión, Jorge Luis Estrella, quien es la persona a quien está siendo interrogada junto a sus hermanos, él la ha cambiado varias veces, Junior. Inicialmente dice que el hermano fallecido no tenía nada que ver con el asunto, luego cambia la versión y dice quién fue él, quién idea todo el plan, quién era él, quién tenía el dinero. Le están echando la culpa al muerto y le están echando la culpa de que él fue que se quedó con el dinero. Qué bueno decirlo ahora, el muerto no habla ni se sabe dónde está. Mira, en un último tema, qué bueno que la Policía Nacional ha tomado las investigaciones en cargo en torno al hijo de Julio César de la Rosa Tiburcio. Julio César de la Rosa Junior, que Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCO, una entidad que es muy cuestionadora en temas de corrupción aquí en la República Dominicana. Y hay que hacer una investigación exhaustiva sobre este tema. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una de las personas de República Dominicana, o el hijo de una de las personas, que más cantidades de denuncias anticorrupción ha hecho en República Dominicana. Y eso debe de ser investigado. No es que lo atropelló un carro el sábado en la noche, cuando él se paró, ya que iba a su casa, supuestamente dique a orinar. ¿Qué cosa que un carro lo atropelló al hijo del presidente de la alianza contra la corrupción en República Dominicana? En estos momentos está siendo velado, es lamentable de parte nuestra, todas las condolencias del mundo a Julio César de la Rosa, que es una gran persona y conocí también a Julio César Junior, que es quien siempre nos recibía en sus oficinas. Melissa, me dijeron que esto tenía que ser rápido por asunto de tiempo, yo estoy ya prácticamente terminando. Y Dios mediante, Gilbert Guzmán estará por aquí ya mañana. No sé en qué anda, Melissa. Tú me dices que anda con Villarribas. Sabrá Dios. Me contaron que en Villarribas no sé haciendo qué. Bueno, mañana le pregúntanle, cuestionanle qué le estaba haciendo. Lo haré, querido Junior, lo haré. Muchísimas gracias por acompañarnos e informarnos esta tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!